El primer concepto, el concepto de vida, el concepto de vida, se aplica y se va a diseñar. Adelante, excelencia, charla, esta flor que trae un aplauso, que es la alegría de la juventud, que ha compartido los grupos para ir al concepto, a este ejercicio que le ha dado la vuelta al mundo, y de nada más, caballosa, el recogedor de aplausos, ¡El dominito! ¡Esto es México! En la vemos que van provocando, teniendo de acuerdo, con esa alegría, la sonrisa, y nos vamos al siguiente ejercicio. Se van agarrando de la mano para preparar conceptos de escalera, ahí es la voz de la Catarana, que no más que chulada, se ponen de acuerdo y van a llamar, y solo que el amor se seque, no me salaré las patrullas, agárrate la mano. Y dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, mientras más al ocho tiene concepto, escalera en el sentido peorado, y el que no le guste, que no aplaude a la raza. Y como ya lo hacía, los católogos negaron, ni los europeos, ni los lindos, mucho menos los japoneses, trabajando en todas las agrupaciones, para ir al siguiente concepto, y ahí las venimos en este concepto, y rompen la forma, y se van de una en una, poniéndose de acuerdo, para ir al siguiente concepto, en este concepto de flora, y la de soja, y Jesús, Jesús de la Caz, Cristo Rey de Monterrey. Y ahora mismo, vamos al siguiente ejercicio, para este concepto de giros, la mujer se encuentra, se platica, se besa, y se va, herencia charra, herencia charra, canto yuca, a ti, cordia caballo, alegosa y delicada, a ti, mujer mexicana, ejemplo de tu honor, yo te canto, fervoroso, con admirable pasión, y si ocho vidas tuviera, y si ocho vidas tuviera, en la noche, admirada. ¡Vámonos! Ahí las vemos, que van trabajando, poniéndose de acuerdo, y se encuentra, en la descarga de caballería, y a ver, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Andrán, Karen Sanromán Pacheco, Arianna Sanromán Pacheco, Rosle Guzmán Plata, Marcio Obando Guzmán, Rosmar Obando Guzmán, Jennifer Badillo Martínez, Olivia Seguil Carballo, y su pleno de mariposa, y no va a toda rubia, ellas son herencia charra, tanto loca, y no se vayan de sus lugares, muchachas, se les van a entregar unos presentes, y vienen estas reinas, de la gente de casa, al cual les pido, también un aplauso, amigos y amigas, por favor, si son tan amables, esto es nuestro deporte nacional, y se emociona,